Saludos a Marte Anaray, bienvenidos al sorteo de Opsicción del Departamento Central de Brasil a la cultura de San González tu hijo también, licenciado Samuel Jiménez Baciel compañero hijo de licenciada de Algar, Chasis, afuera del sorteo así será el orden, vela Adelón, número uno ahora hace usted, el gol de los índios de los índios le traen el millón de tijas, son ocho participantes la número cuatro, la número cinco la número seis, la número seis, la número siete y, la número uno ocho participantes la delincací, que la cargó la, la número uno perdón es lo que empezamos a conocer a bordo de oripó los índios en el jueves y el día sábado de la cargó 3 3 5 5 5 5 5 6 7 7 7 y y retuitear del 6 y actina actina arrancará del 1 número 1 para actina en esta versión de clásico y san jiménez y también dedicado a la figura de su hijo licenciado samuel jiménez basque el evento central de este sábado 12 aquí en el hipo remont del 1 actina del 2 saldrá leita speaker del número 3 le que el planita speaker del 4 aspel del 5 clean color del 6 saldrá retuitear del 7 lexinger y del número 8 mira que les trae así quedaron las posiciones de salida para este evento este sábado 12 ya con su familia habrá brinca brinca algodón de azúcar y versión para los pequeños de la casa y este jueves tendremos acumulado recuerden bueno acumulado el pool de 5 6 mil 505 con 70 y el 5 y 6 anda por los 14 mil 967 con 70 así quedaron las posiciones para este evento dedicado a la familia jiménez de sábado 12 no se lo pierdan dos días de eventos locales aquí en el hipo remont del con esto llegamos a la parte final del sorteo de posiciones correspondiente al evento esterar de esta semana aquí en el óvalo juan dieño retornamos a los estudios adelante